Música Me sirvió para querer más a mi familia, aprendí a perdonar que es lo más duro Y siento que tengo otro cambio de vida Venir a un encuentro es maravilloso Y voy con todas las ganas del mundo para seguir aprendiendo y estar pegada a Diosito, al Espíritu Santo Música He venido al encuentro, me he dado cuenta que Dios sí existe Me siento una mujer renovada, nueva, restaurada, llevo un corazón lleno de amor, de perdón Una mente llena de sabiduría y un corazón dispuesto a aprender Ya a renunciar al mundo y estoy para Él dispuesta, todo lo que Él quiera yo me dejo Y aquí yo encontré a Dios y Dios aquí me mostró muchas cosas Y me hizo una mujer nueva Música Uy la verdad siento que dejé como que aquí toda la carga que tenía encima Me siento como una palomita así libre Que es la experiencia más linda que Dios puede tener con una persona Y ahora sé que sí, que le debo a Él mi vida Y que voy a entregarle mi vida a Él además porque tengo una hija y quiero que ella conozca también de Él y que crezca en la verdad con Él No se lo pierdan por nada del mundo Tú puedes viajar muchísimo y conocer cantidad de cosas Pero lo que vives aquí no lo vas a encontrar por allá Así están a un encuentro, no importa cualquier problema que tengan, cualquiera dificultad que tengan Y que hay que venir al encuentro para conocer de Dios y para llenarse de ese amor El primer paso hay que darlo acá, solamente sabe uno cómo es cuando uno viene acá en realidad De lo contrario uno no va a aprender que es un encuentro Quiero invitarlas para que tomen la decisión de venir a encontrarse con Dios Gracias por ver el video